La Federación Latinoamericana de Semiótica llevará a cabo el IX Congreso Latinoamericano en la ciudad de Zacatecas los días 6 al 9 de febrero del presente año. El tema del Congreso es la semiótica visual en sus perspectivas latinoamericanas. En esta emisión participan más de 50 universidades, así como destacados investigadores provenientes de Italia, España, Bélgica, Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, así como diversos estados del país. El programa académico está compuesto de 6 conferencias magistrales, 8 paneles, 54 mesas de trabajo que giran en torno a los siguientes ejes temáticos. La exposición, la posvisualidad y la relación entre escritura e imagen. Ha habido congresos en San Pablo, Mérida, Venezuela, Bogotá, el último. En España también yo realicé en La Coruña en 1999, uno de los congresos de la Federación. En fin, este congreso va a ser un congreso muy importante, un congreso histórico y va a ser un nuevo relanzamiento de nuestra actividad científica y académica. Así que quiero agradecer a la profesora María del Carmen Fátima de Garán Montemayor. Es casi un poema. Bueno, realmente su esfuerzo y la organización de este congreso, realmente que viendo el programa, pues es un congreso muy importante, denso, con mucho contenido y va a ser muy interesante. Y va realmente a relazar nuestra disciplina en México y en todo el mundo latinoamericano. Gracias. Los estudios semióticos han atravesado América Latina de múltiples maneras. Tal vez el asunto más importante desde mi punto de vista es que a medida que hemos avanzado, hemos empezado un proceso de economía de la ciencia. Y hemos logrado superar las escuelas europeas de la semiótica y hemos empezado a mirarnos en nuestra esencialidad, en nuestra identidad como latinoamericanos. Gracias.